Oye, esto es Malti Style, los dementes de la lírica, se tienen Ranga Production, explotando la bocina Móvelo, si te gusta el baile, lo sabor es que saqueate Señorita, vamos pa' la pista, me voy a saber como una liga de asesina, tu cuerpo me fascina Déjate llevar de este ritmo que te domina y que te quema, es caliente, demente, báilalo lentamente, se siente Llega en ti con lo demente, metiéndole siempre más fuerte Este ritmo es el caliente que quema, me gusta como te mueves, morena Cuando baila ella es pura candela, la cintura fin y colina Este ritmo es el caliente que quema, me gusta como te mueves, morena Cuando baila ella es pura candela, la cintura fin y colina Móvelo, si te gusta el baile, lo sabor es que saqueate Móvelo, si te gusta el baile, lo sabor es que saqueate Ya me gusta la cintura fin y hay un plazo, no le hago cómo tule ¿Cuánto continues? ¿Qué es eso? No lo sabe, parece al baile, lo sabor es que lo sabor es que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te gusta el baile ¡Suscríbete! 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 Si te gusta el baile ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nosotros somos la historia! ¡Malti! ¡Vamos a meterle flow! ¡Luz de mente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!